Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Televisa se le adelanta a Netflix, este 17 de febrero Vicente Fernández estaría celebrando su cumpleaños número 82 por lo que la televisora no dejó pasar la oportunidad para adelantársele a su competencia de lo que será la bioserie del cantante lanzando el primer promo de El Último Rey, bioserie que produce Juan Osorio y la cual se estrena el próximo lunes 14 de marzo por las estrellas en este primer promo podemos ver a Angeli Caragón en su gran regreso a Televisa con esta producción además del ya mencionado Pablo Montero quien será el que interprete al llamado Charro de Huentitán cabe señalar que esta bioserie es la no autorizada por la familia y además basada en el libro que lleva el nombre de la misma y ustedes que les parece, les invitamos a dejar sus comentarios y a suscribirse al canal recuerda yo soy Edgar el Rayo Villalbazo y nos vemos en otro video